Hola, buenas, soy Paco Bosch, cantante de Sali80 y compositor. Bueno, lo primero que quería es presentar el disco que queremos sacar. Lo tenemos ya grabado, pero no sabemos todavía la fecha de publicación. Y bueno, pues solo es simplemente decir que pueden escucharlo tanto en nuestra página web, que es www.sali80.com, como en Facebook y 20, en Usuario Sali80, donde se lo podrán descargar la gente de manera gratuita y, en fin, e incluso en nuestra página web colaborar con nosotros mandando un mensaje, en fin, que vienen las instrucciones en la misma página, donde pueden colaborar con nosotros y para que podamos seguir adelante, porque esto de la música es carísimo, hay que salir mucho, tocar mucho y, claro, al final siempre nos lo costeamos nosotros y es solo, ya que se descarga música gratuitamente, pues una pequeña colaboración. El disco yo creo que va a ser un punto y aparte en cuanto a la manera de tocar del grupo y a la manera de producirlo, porque de aquí atrás ha sido todo muy rápido, muy ligero y hasta ahora, pues bueno, este disco lo hemos tomado más tranquilamente, hemos ido retocando más cosas y quitando efectos que siempre hemos tenido a la hora de grabar. Un disco que yo creo que puede estar bien, compuesto por nueve temas y que, bueno, que al final los que tenéis que opinar son vosotros, el público, y darnos vuestra, tanto opinión buena como mala. Se aceptan mejores malas que buenas, porque las buenas normalmente no te valen para nada, las malas sí. Las malas pues siempre uno intenta aprender, es decir, qué es lo que alguien ha escuchado que tú no te has dado cuenta, o, oye, a mí esto no me gusta, o a mí sí me gusta, o tal, y siempre ir aprendiendo, porque la música se trata y avanzando y aprendiendo.